Hola amigos que tal, bienvenidos a Brian Rojas Fútbol Hoy domingo hubo mucho fútbol y goles en las principales ligas del mundo Y en este vídeo estaremos viendo el resumen y goles más destacados del día de hoy Y el resumen completo del día sábado lo puedes encontrar en el anterior vídeo Iniciamos con la Bundesliga, donde el Bayern de Múnich le ganó 4 a 3 al Hertha de Berlín con póker de Lewandowski En un partidazo donde el Hertha le jugó de 2 a 2 al campeón de Europa Lewandowski puso el primero al 40 y el segundo al 51 Al 59 Córdoba descontaba, al 71 Matius Kuna lo empató Al 85 Lewandowski puso el 3 a 2, al 88 Hertha lo volvía a empatar Pero al minuto 90 más 3 penal para el Bayern de Múnich y Lewandowski marcaba su póker y le daba la victoria al Bayern En el otro partido Friburgo y Wolfsburgo empataron 1 a 1 Y así marcha la tabla en la Bundesliga tras la tercera fecha completada Punteros con 7 puntos Leisiv, Augsburgo, Frankfurt Cuarto y quinto Borussia Dortmund y Bayern de Múnich con 6 puntos Al igual que el Hoffenheim y Werder Bremen Por la Serie A el Atalanta sigue imparable y le goleó 5 a 2 al Caldery Donde marcaron los colombianos Luis Muriel el primero al 7 Y Duván Zapata puso el cuarto al 42 El Parma ganó 1 a 0 al Ellas Verona El Beneveto también ganó 1 a 0 al Bologna El Lazio e Inter de Milan empataron 1 a 1 Para la visita lo marcó Lautaro Martínez al 30 Lo empató Milinko Savic al 55 El Lazio jugó con 10 hombres desde el minuto 70 Tras la expulsión de su goleador Ciro Immobile por agresión El AC Milan sigue ganando y goleó 3 a 0 al Spezia Con doblete de Rafael Leo al 57 y 78 Y uno de Teo Hernández al 76 La Juventus vs Napoli no se pudo jugar Porque el Napoli no pudo viajar por temas de COVID-19 Pero sin embargo la Juventus se presentó y ganaría por World Over Y este tema está por definirse Y así marcha la tabla con los partidos pendientes por COVID-19 Juventus vs Napoli y Genoa vs Torino Punteros Atalanta y Milan con 9 Cuarto Inter con 7 Quinto Napoli con 6 Octavo Juventus con 4 Décimo Roma con 4 Por la Premier League el Eister fue goleado sorpresivamente en su casa por el West Ham 3 a 0 El Arsenal le ganó 2 a 1 al Chelsea Tunay El primero lo puso Saka al 61 Nicolás Pepe el segundo al 64 Y llegó el descuento al 84 El Southampton ganó 2 a 0 al West Bromwich Albion El Wolverhampton ganó 1 a 0 al Fulham Con gol de Pedro Neto al 56 Goleada histórica al Manchester United en su casa Que empezó ganando al minuto 2 con este gol de Bruno Fernández de penal Lo empató Don Belé al 4 Son puso el segundo al 7 Al minuto 28 Anthony Martial fue expulsado injustamente por un manoteo con Eric Lamela Desde ahí cambiaron las cosas para el Manchester United de mal en peor Al 30 Harry Kane puso el tercero Al 37 Son marcaba su doblete para el 4 a 1 Al 51 Auriel para el 5 a 1 Y al 79 Harry Kane de penal Marcaba su doblete y ponía el 6 a 1 El Aston Villa también golpeó 7 a 2 al Liverpool El local empezó ganando al minuto 4 con este gol de Alins Watkin Otra vez al 22 para el 2 a 0 Alins Watkin Al 33 descontaba Salah Al 35 Hins para el 3 a 1 Al 39 otra vez Alins Watkin para su hacktrick Y el 4 a 1 Y así se iban al descanso y hasta aquí ya era una paliza Pero se vendrían más goles Al 55 Barclay para el 5 a 1 Al 60 otra vez Salah para el 5 a 2 Y Grilich aparecía con un doblete al 66 y 75 Y 7 a 2 final y goleada histórica al Liverpool Y así marcha la tabla Puntero Everton con 12 puntos Segundo Aston Villa con 9 con un partido menos Tercero Leicester con 9 Cuarto Arsenal con 9 Quinto Liverpool también con 9 Sexto Tottenham y Chelsea con 7 Igual que Leeds United Newcastle Por la Liga Santander El Real Madrid le ganó 2 a 0 de visita al Levante Con este gol de Vinicius al 16 Y Benzema en 90 más 5 Y llegó a 250 goles con el Real Madrid El Osasuna le ganó 2 a 0 al Celta de Vigo Alaves le ganó 1 a 0 al Bilbao Cádiz y Granada empataron 1 a 1 El Barcelona no pudo el local ante Sevilla y empató 1 a 1 La visita se adelantó al 8 con este gol de Luc de Jong Y Filipe Coutinho le empató al 10 Y así va la tabla hasta el momento Puntero Real Madrid con 10 puntos con un partido menos Segundo el Real Betis con 9 Tercero Real Sociedad con 8 Cuarto Villareal con 8 Quinto Barcelona y Sevilla con 7 puntos y con 2 partidos menos Por la Liga 1 Lyon y Marsella empataron 1 a 1 Mónaco perdió 1 a 0 de visita ante Stade Bristoy Y así va la tabla Puntero Renes y Lille con 14 puntos Tercero Lens con 13 Cuarto PSG con 12 Sexto Mónaco con 10 Al igual que Zay Etienne y Niza Bueno amigos hasta aquí la información del día Espero que os haya gustado Si es así déjame tu like Suscríbete a mi canal También visita mis redes sociales Como ya sabes estamos full contenidos Con toda la actualidad del fútbol Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete a mi canal!